Hola a todos, es un gusto saludarles y presentarles el tema precisión del pesaje dinámico. Para entender el concepto de precisión del pesaje dinámico, necesitamos conocer algunos detalles de la campana de Gauss, también llamada de curva de campana. Karl Friedrich Gauss nació en Alemania en 1777. Él fue un matemático que a principios del siglo XIX influyó en muchas áreas del conocimiento, principalmente en la estadística, las matemáticas, astronomía y la física. Describió y verificó matemáticamente importantes características de la curva formada por los resultados de un tipo de medición. Las desviaciones de los valores medidos con respecto al valor promedio de la curva pueden describirse mediante la distribución normal. En nuestro ejemplo, analizaremos la curva de campana obtenida de los resultados de la medición de la altura de 100 niños de 10 años. En el eje vertical de la curva tenemos los valores A de altura y en el eje horizontal el número de niños N. El valor promedio de la curva de la altura de los 100 niños de 10 años elegidos es de 145 centímetros. Le llamemos desde A promedio, clic, en rojo, la altura media o valor medio de la curva. Y desde, clic, a E, clic, al valor esperado para la altura de niños de 10 años que se supone que es de 140 centímetros. Cuando medimos la altura de estos 100 niños de 10 años, verificamos que ocurren desviaciones de altura de un niño a otro y obtenemos una curva como esta. Clic. Déjame mostrarles lo que es la desviación estándar de la campana de Gauss. Mostramos en la curva. Clic. Algunos valores de altura de los niños del número 31, 35, 39 y otros. El señor Gauss creó una fórmula para calcular la desviación estándar, clic, de cualquier curva de campana. Parece complicada, pero no lo es. Vamos a mostrar paso a paso cómo llegar a esta fórmula. De hecho, la desviación estándar de una medición es el valor medio de las desviaciones individuales de cada valor medido en relación con el valor promedio de la curva. Luego tenemos que considerar la desviación o distancia entre cada altura medida y la altura media. Llamemos a cualquier valor de altura como a i. La desviación o diferencia de cualquier altura en relación con la altura media puede ser representada como a i menos a promedio. Clic. 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 Deseamos considerar la desviación o distancia de todas las alturas medidas hasta la altura media. Debido a que tenemos alturas a la izquierda de la altura media en la curva, debemos cuadrar la diferencia a i menos a promedio para evitar la influencia de la señal negativa. Clic. En otras palabras, tenemos que entender la distancia de cada altura medida hasta la altura media como un valor de módulo sin señal negativa. Clic. Para considerar la desviación o distancia de cada altura medida a la altura media de la curva, tenemos que hacer una suma de las diferencias entre todas las alturas medidas menos la altura promedio, representada por todos los valores de i, de 1 a n. Clic. Y clic. Queremos calcular la desviación estándar de la medición que es un valor medio de todas las desviaciones individuales de cada medida. Luego, tenemos que dividir. Clic. La suma de todas las desviaciones individuales por el número total de desviaciones. Si tenemos el número N como el número total de niños, tendremos N menos 1. Clic. Como el número total de desviaciones o distancias de todos los valores medidos al valor promedio. Clic. Para terminar la fórmula, tenemos que extraer la raíz cuadrada porque cuadramos la representación de la distancia de una altura a i a la altura a promedio. La desviación estándar de la campana de Gauss, o curva de campana, es conocida internacionalmente por el nombre de un sigma. Clic. Asumamos que la desviación estándar de nuestra curva de ejemplo es un sigma igual a 10 centímetros. Marquemos en el eje X los puntos A promedio menos un sigma y A promedio más un sigma. Estos puntos representan un valor en la curva. El señor Gauss lo hizo y calculó el área limitada entre la curva y las líneas verticales de los valores a promedio menos un sigma y a promedio más un sigma. Lo hizo para muchas curvas de campana. Y se dio cuenta de que siempre el resultado para esta área representaba. El sesenta y ocho. Coma tres por ciento. Del área total por debajo de la curva correspondiente. Clic. Hizo el mismo procedimiento también con muchas curvas de campana para los puntos A promedio menos dos sigma. Y A promedio. Más dos sigma. Verificó que en este caso siempre el resultado para el área representaba el noventa y cinco coma cuatro por ciento del área total por debajo de la curva correspondiente. Ya. Tampic. Repito sus cálculos también para muchas curvas de campana usando entonces los puntos. A promedio, menos tres siglas y a promedio más tres siglas. El área siempre representaba el 99,7 por ciento. Del área total por debajo de la curva correspondiente. Click. ¿Cómo podemos relacionar los cálculos que hizo el señor Gauss para las curvas de distribución con las mediciones de una verificadora de peso dinámica y automática integrada en una línea de producción en masa? Analicemos un proceso de producción de cualquier producto en polvo. ¿Qué es llenado y empacado en bolsas? En el exterior de cada bolsa está impreso que la cantidad de producto es 200 gramos. Entonces, 200 gramos es el valor esperado para todas las bolsas llenadas en este proceso. Consideremos que en la línea de producción hay una máquina automática que llena y empaca el polvo en bolsas. Y luego, una báscula de control dinámica y automática que pesa cada bolsa individualmente y envía una señal de retroalimentación a la boquilla del llenado. Leamos e interpretemos la información que la curva de campana correspondiente al proceso de llenado descrito nos muestra. El productor de este producto no desea que las bolsas salgan al mercado con menos de 200 gramos. Debido a esta preocupación, regula la máquina llenadora para que llene un 4% más de producto del necesario. Por lo tanto, el valor X promedio de la curva muestra 208 gramos. Otra información importante es que la mayoría de los resultados de los pesajes están dentro del intervalo X promedio más o menos 3 sigma alrededor del peso promedio. La verificadora de peso o checkwager, como es conocida en, como es llamada en inglés, muestra una curva de distribución que es como una imagen del proceso de producción. Cuanto más se acerque el valor promedio en gramos de la curva al valor esperado en gramos del producto, más preciso será el proceso de llenado. Y cuanto más resultados individuales de pesaje estén dentro del rango de X promedio, más o menos 3 sigma, más estable será el proceso de llenado. La función de una verificadora de peso dinámica y automática es controlar la calidad de un proceso de producción en masa y comprobar que el peso de todos los productos producidos está dentro de la tolerancia de variación de peso determinada por el productor del producto. Clic. El principal problema de un proceso de llenado, como el que se ha descrito, es la cantidad de producto que se regala al mercado. Una báscula de control dinámica con una única celda de pesaje electrónica basada en la restauración de la fuerza electromagnética con algoritmos de medición inteligentes y dispositivos para reducir la influencia de las fuentes de vibración permite al productor regular su máquina de llenado para reducir el producto regalado. Todas las básculas verificadoras de peso de Vipotec están equipadas con una celda de pesaje electrónica basada en la restauración de la fuerza electromagnética desarrollada y fabricada y fabricada y fabricada por Vipotec en Alemania. Son las celdas electrónicas de pesaje con la capacidad de pesaje más rápida y el tiempo de oscilación más corto del mercado de verificadores de peso. Ya que cada uno milisegundos envía al controlador de la báscula un resultado del peso que está en la banda de pesaje. La fuerza electromagnética que es generada por el imán permanente dentro de la celda electrónica de pesaje de Vipotec ocurre debido al peso del producto que está en la banda de pesaje y es directamente proporcional a este peso. El peso de un producto es la fuerza ejercida por él cuando está en la banda de pesaje. Los algoritmos inteligentes de medición dinámica del peso desarrollados por Vipotec aseguran un pesaje muy preciso en poco tiempo. Unos 50 milisegundos es suficiente como tiempo de desplazamiento del producto en la banda de pesaje. Una de las ventajas es que esto permite que los transportadores de pesaje dinámico de Vipotec sean los más cortos para cualquier aplicación industrial. Esto es muy importante cuando el espacio en una línea de producción existente es un problema. Vipotec cuenta con varios dispositivos de desarrollo propio para garantizar la mejor manipulación posible del producto hasta la entrada de la banda de pesaje y reducir las influencias de las fuentes de vibración en el lugar de instalación de la báscula verificadora de peso. Para entender mejor las ventajas de una verificadora de peso de alta calidad, permítanme comparar su funcionalidad con la de una cámara fotográfica. Ya he mencionado que una báscula de control proporciona una imagen de un proceso de producción. Esta imagen es como una foto, o sea, la curva de distribución de una producción. Si comparamos una cámara fotográfica con una profesional, se queda claro que la cámara fotográfica profesional puede tomar fotos mucho más nítidas que muestran todos los detalles de la imagen. Las verificadoras de peso Vipotec hacen posible que el productor de las bolsas líneas de polvo reduzca, por ejemplo, el 50% del producto regalado, controlando el proceso de llenado para que el valor promedio de la curva de distribución del proceso sea de 204 gramos. Este es el beneficio de una verificadora de peso de alta calidad. Muestra lo preciso que es el proceso de producción y garantiza un rápido retorno de la inversión. Muchas gracias por su atención.